El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, informó que con protocolos sanitarios correspondientes a la nueva convivencia y en busca de cuidar la salud de las y los michoacanos, el próximo jueves 16 de julio se han abierto las unidades deportivas, además de los complejos acuáticos. Las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución CEDER, además de las propias de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Secufit, volverán a abrir sus puertas al público, sin embargo, habrá ciertas restricciones para el uso de las mismas, esto con la finalidad de evitar contagios y como parte de los protocolos de la nueva convivencia. La administración que encabeza Silvan Orelis Conejo ha sido muy cuidadosa respecto a las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, por lo que desde el pasado mes de marzo decidió cerrar estos espacios deportivos. Ahora, bajo ciertos criterios de la nueva convivencia, será responsabilidad de todas y todas el continuar con el respeto a las medidas sanitarias correspondientes. Es por lo anterior que será, bajo ciertos estándares, que los espacios deportivos administrados por el Estado abrirán sus puertas en una primera etapa. Informo para Red 113, Javier Magaña.